Bienvenidos a otro episodio más de ¿Qué pasó? En esta ocasión me preguntan qué ha pasado con la franquicia de Furia de Titanes, porque se suponía que iba a ser una trilogía. Lamento decirte que Warner dio por muerta la posibilidad de una tercera película de Furia de Titanes, a pesar de que tenía planes iniciales para desarrollar esta trilogía. Y todo fue por las dos primeras entregas, Furia de Titanes y La Ira de Titanes. Estas no lograron tener el éxito esperado en taquilla. La primera recaudó 493 millones de dólares, tras una inversión de 125, y la secuela solamente obtuvo 305 millones de dólares, con un presupuesto de 150. Y aunque hubo ganancias, al estudio se le hizo poco. Se sabe que el guión de la tercera película había comenzado a escribirse antes del estreno de La Ira de Titanes, pero los malos resultados económicos y las críticas negativas llevaron a Warner a decidir no seguir adelante con ese proyecto, y desde entonces no se ha concretado ninguna nueva película. Y el productor de esta franquicia confirmó que Warner no está interesado en una tercera entrega, así que no hay planes oficiales para continuar esta saga. Espero que esta información te ayude a darle vuelta a la hoja. Por otro lado me están preguntando si sigue en desarrollo la secuela de Face Off de la película de Contra Cara. Puedo confirmarles que sí, la secuela de Face Off sigue en desarrollo. Incluso Nicolas Cage ha revelado algunos detalles sobre la película, indicando que la trama podría centrarse en los hijos de los personajes principales, The Castor y Sean, pero desde entonces no se ha confirmado absolutamente nada. Y anteriormente el director Adam Wingard confirmó que estaba trabajando en una secuela directa, que no era un remake, y el año pasado explicó que los retrasos se debieron a la huelga y que el proyecto permaneció totalmente inactivo durante todo ese tiempo. Otra cosa que es oficial es que esta película va a abordar algunos agujeros argumentales y va a corregir algunos errores que se hicieron en toda esta teoría del intercambio de cuerpos. Y para aquellos que nacieron del 2000 para acá, déjenme decirles que esta película salió en el 97, fue dirigida por John Woo y protagonizada por John Travolta y Nicolas Cage. Y es una de las películas más locas de acción que he visto en mi vida. En su momento fue un clásico. Todo mundo hablaba de esta película, pero en este momento no hay información concreta sobre cuándo van a estrenar o cuándo van a iniciar su rodaje. Así que tendremos que esperar para ver qué nos va a ofrecer Face Off 2. Ahora veamos la siguiente pregunta. Esta me dice, me gustaría saber qué pasó con la película serie de Ramón Valdés, la de Don Ramón, del Chavo del Ocho. Miren, Don Ramón sigue siendo un ícono de la comedia mexicana, pero en cuanto a una película o una serie sobre su vida, no hay información reciente sobre una producción cinematográfica que narre su historia. Sin embargo, sí se lanzó un documental en YouTube que fue realizado por sus descendientes, que nos da una mirada íntima a su vida y legado. Este documental celebra toda su carrera y especialmente su impacto por su papel en El Chavo del Ocho. Pero también vemos su extensa filmografía, que incluye numerosas películas y muchos programas de televisión, que demuestran que tenía una gran versatilidad como actor. Ahora me preguntan si va a haber una secuela de Salt. Aquí en México se llamó Agente Salt, esta película de Angelina Jolie. Miren, esta secuela ha sido un tema de interés para los fans desde que salió la primera película. Y esto es todo lo que sé, puedo confirmarles que en el 2010 se puso en marcha la secuela. Obviamente, si viste la película original, sabes que el final deja abierta la posibilidad de una continuación, con Evelyn prometiendo que va a cazar a todos estos agentes durmientes rusos. Y a partir de ese momento, los planes para la secuela comenzaron a desarrollarse. Incluso se escribió un borrador para esta secuela. Pero Angelina lo rechazó en el 2012 e inmediatamente contrataron una nueva guionista para que escribiera un nuevo borrador. Pero a partir de ese momento, la participación de Angelina no estaba asegurada. Y después Sony consideró convertir a Salt en una serie de televisión ambientada en Europa. Esta fue una idea que se consideró brevemente, especialmente porque el concepto era muy parecido a The Black List. Y para ser sincero, ya pasaron más de 10 años. Así que es poco probable que Angelina regrese para este papel. Y aunque me gustaría ver una secuela, la verdad es que Salt podría estar mejor sin una. Pero estoy de acuerdo con ustedes en que esa película tenía el potencial para una franquicia. Y en su momento recibió críticas mixtas. Y tampoco generó una demanda abrumadora. Pero la película le gustó a muchos. Y eso es todo lo que puedo decirte sobre este tema. Ahora me pregunten si hay actualizaciones sobre Arma Mortal 5. Lo que puedo decirte es que Mel Gibson ya confirmó que va a dirigir esta película. Y también reveló que el guión ya está listo. Pero hasta este momento no han dado una fecha exacta para el inicio de su rodaje. Mel solamente mencionó que la producción está en proceso. Y que solamente es cuestión de tiempo para que se concrete. Se espera que Danny Glover regrese en su papel de Roger Murtaugh. Aunque su participación todavía no ha sido confirmada oficialmente. Y es que la última película de esta franquicia se estrenó en el 98. Por lo tanto ya han pasado muchos años. Pero todo parece indicar que finalmente vamos a ver una nueva entrega. Se decía que probablemente se iba a estrenar en algún momento de este año. Pero no han comenzado a filmarla. Y las huelgas retrasaron todo. Así que es posible 2025-2026. Ahora me preguntan qué ha pasado con la tercera temporada de Primal. Que es la serie animada de Adult Swing. De Yendi Tartakovsky. Esta temporada está oficialmente en producción. Pero Adult Swing todavía no nos anuncia cuándo va a salir. No tenemos una fecha específica. Pero sí sabemos que el equipo de animación ya está trabajando en estos nuevos episodios. Si jamás has visto esta serie déjame decirte que ha sido muy elogiada por tener una animación excepcional. Especialmente por su violencia absorbente. Y una narrativa muy emocional. Por lo pronto sé que esta tercera temporada podría tomar un enfoque de antología. Explorando nuevas historias dentro del mismo universo. Especialmente después del final de la segunda temporada. Que concluyó de manera definitiva la historia de sus protagonistas. De Spear y Fang. Y esto ha hecho que muchos fans se pregunten si la serie va a presentar a nuevos personajes. O si vamos a seguir a descendientes de Spear. Que era este cavernícola. Protagonista de la serie. Pero en un reciente promo de Adult Swing. pusieron a Lord Darlington. Este personaje salió en el episodio de The Primal Theory de la segunda temporada. Y esto ha generado teorías sobre si vamos a ver más de este personaje. Que quizás podría ser un descendiente de Spear. Pero estas son especulaciones. Por su parte, Jandy Tartakovsky ha insinuado que tiene una idea espectacular para esta nueva temporada. Y que está muy ansioso por llevarla a cabo. Pero no ha revelado detalles concretos. Solamente ha mencionado que será una progresión natural. Y muy emocionante para el mundo de Primal. Así que en este momento, la posibilidad más viable es que explore nuevas historias y personajes dentro del mismo universo prehistórico y fantástico para mantener esa frescura y originalidad que volvió a esta serie en algo de culto. Ahora me preguntan si es cierto que va a haber un revival de Supernatural. Lo que puedo decirte es que sí. O sea, sí parece que hay conversaciones para un posible revival de Supernatural. Cuando menos así lo insinuaron Jared Paladeck y Jensen Ackles. Ellos están más que puestos para continuar con las aventuras de Supernatural. Eso sí, no hay una confirmación oficial por parte de Warner. Solamente hay rumores que indican que algo podría estar en desarrollo. Y toda esta información viene de una convención reciente, donde Padalecki mencionó que tiene algunas ideas y que está esperando que los escritores y los actores estén de vuelta para reunirse y discutirlo. Así que como puedes ver, no hay detalles concretos sobre cuándo o cómo sucederá. Y pues en este momento todo esto está en el aire. Y por su parte, Jensen Ackles agregó que hay conversaciones en curso sobre ese tema. En resumen, aunque no hay detalles sobre cuándo va a suceder, las posibilidades de un revival existen. Y los fans están ansiosos para ver más aventuras en este mundo lleno de monstruos, demonios y dioses. Ahora me preguntan si es cierto que existe una serie de televisión de The Warriors, que es esta película del 79, que es totalmente de culto de unas pandillas en Nueva York, cruzando todo Nueva York hasta... Connie Island. Esta es una de mis películas favoritas, así que disfruté mucho esta pregunta. Pues todo parece indicar que sí existe. La estuve buscando y no la puedo encontrar por ninguna parte. Pero hace aproximadamente como unos ocho años, salió esa noticia de que iban a hacer una serie precuela. Y encontré información que supuestamente se lanzó en el 2022, pero físicamente no la he podido encontrar. Lo único que sé es que esta explora los orígenes de los personajes tan icónicos que vimos en la película, es decir, cómo se formó la pandilla. Si alguno de ustedes ya la vio o se la topó, por favor, márquenos el camino, porque eso es algo que quiero ver. Y fuera de esto ha habido rumores de un remake de Warriors. Pero fuera de eso no hay más detalles, solamente parece que hay interés en revivir esta franquicia. Sin embargo, los planes para hacer esta película se fueron para abajo, después de que murió el director Tony Scott. Él es el que estaba planeando este remake. Y desde entonces, no ha habido noticias sobre el futuro de este proyecto. Solamente sabemos que Scott tenía la intención de cambiar la ubicación. Quería que la historia se desarrollara en Los Ángeles y no en Nueva York, porque según él, esto ofrecería una gran diferencia visual, debido a la naturaleza horizontal de Los Ángeles. Y la mayoría de la película sería la ribera de Río de Los Ángeles. Y una de las cosas más interesantes que había dicho es que quería trabajar con miembros reales de bandas, de pandillas, en vez de actores, para que ciertas escenas tuvieran mucha autenticidad y que fuera una experiencia muy real para la audiencia. Por lo tanto, en teoría sí hay una precuela en forma de televisión. Y en algún momento existió la posibilidad de tener una segunda parte o quizás un remake, pero en este momento ya no hay nada. Y por último me preguntan si hay noticias recientes sobre proyectos sobre Ben 10. Y la respuesta es sí. Jason DeMarco, que es el represidente senior de Warner Bros. Discovery, mencionó que tienen algunas cosas elaboradas ahí relacionadas con Ben 10, pero están en etapas muy tempranas de desarrollo. Y dejó en claro que ninguna de ellas ha tenido luz verde, todavía están en proyectos. Pero esta declaración indica que la franquicia no ha sido olvidada. Además, uno de los creadores de Ben 10 expresó su interés por hacer un reinicio mucho más adulto de esta saga, a lo que voy con temas más maduros. Y en su momento dijo que no se refería a gore o contenido sexy. Por ahora no hay anuncios oficiales, pero parece que hay un fuerte deseo tanto del fandom como de sus creadores para continuar explorando el universo de Ben 10. Y con esto termina este episodio de ¿Qué pasó? Tú ya conoces la dinámica. ¿Estás buscando alguna actualización de algo que se anunció? Dímelo. Yo lo busco. ¿Estás buscando alguna película o algo que viste y no recuerdas cómo se llama? Trataré de encontrarlo. En ocasiones es muy difícil, pero de repente tengo éxito. Y me encanta ponerte en contacto con esas cosas que amaste de niño. Y nos vemos en la noche con el video de noticias. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!